Miguel Ángel Buonarotti es considerado uno de los grandes genios renacentistas, desde su escultura del David hasta la Capilla Sistina, es conocido internacionalmente, sin embargo algo que casi no se sabe es que fue un falsificador. No solo un falsificador, sino que uno fantástico. Las estatuas de mármol de la Roma Antigua eran bienes muy apreciados en el Renacimiento. Así fue que un joven y desconocido Miguel Ángel empezó a falsificar las codiciadas estatuas de mármol romano. Miguel Ángel esculpió el cupido durmiente, y Paolo Giovio, que también fue su primer biógrafo, la manipuló para hacerla parecer antigua. Fue vendida a Rafael Riario, sobrino nieto del Papa Sisto IV, que era un coleccionista de antigüedades romanas tempranas. Al enterarse la devolvió a Baltasar de Milán, que fue quien se la ofreció, sin embargo para ese momento, Miguel Ángel ya era la sensación en Roma por su escultura de la piedad, exhibida en la Basílica de San Pedro. Baltasar no tardó en volver a vender el cupido durmiente, ahora ya con la firma del artista. El cardenal Riario se lo tomó de la mejor manera, ya que se dio cuenta del talento y potencial de Miguel Ángel, así que decidió ser su primer mecenas, y le hizo dos encargos en 1496 y 1497. El también biógrafo de Buonarroti, Giorgio Vasari, notó que también había falsificado dibujos de los antiguos maestros, incluso ya no podían ser distinguidos los originales de los falsos, ya que Miguel Ángel también ahumaba y teñía el papel para lograr mayor realismo a su falsificación. No cabe duda que Miguel Ángel fue un fuera de serie en todos los aspectos de su labor artística, tanto en la legal como en la criminal. Desde aquí nos podemos empezar a cuestionar si lo que importa es el objeto artístico o quien lo crea.